Ah, no te me acordé de ti. Una de las viejas del hospital llegó contando que había tenido en su baño colgado el páncreas de este guitarrista que se murió hace poco. ¿El páncreas? De ese weón que era un grupo conocido. ¿El de la ley? El que te gustaba a ti. A mí no me gustaba. A ti te gustaba el vocalita. Qué pésimo para ti. Tiene un pelo que no sobra. Anoche me llevaron preso. Estuve todas las noches en la comisaría. ¿Por qué no me llamaste al hospital? Porque nos soltaron muy tarde. Voy a salir en la tele. ¿Cómo en la tele? Sí, pero ¿por qué? Una noticia. ¿Me voy a ir? ¿A dónde? Me quiero cortar el pelo. A las ocho tenemos que estar saliendo. Me quiero cortar el pelo. Me quiero cortar el pelo. Me quiero cortar el pelo. No, no, no. ¡No! Gracias.